Que delicioso es arroz con leche, mafe, que chévere cuidarse sanamente y sobre todo con recetas típicas navideñas. Así es, Dani, bueno, a mí no me gusta el arroz con leche, pero yo quiero probar ese que hizo mafe. Claro que sí. Bueno, por otro lado, Dani, yo no sé si tú has estado como atenta a las redes sociales esta semana. Hay una canción que se ha hecho muy viral, pero la gente la ha tomado como manera de parodia, pero es un tema bastante serio y consiste en la lucha contra la violencia hacia la mujer. No sé si la has escuchado, el violador eres tú. Claro que sí, inclusivamente en Twitter hay muchas mujeres que han de pronto denunciado de una u otra forma indirectamente por medio de tweets en Twitter acerca de esta canción. Y bueno, la verdad es que muchas mujeres se han sentido identificadas. Bueno, mira, te cuento que el pasado 25 de noviembre se realizaron diferentes marchas a nivel mundial contra este rechazo de violencia. Yo estuve, de hecho, marchando porque es un tema que me toca y yo pienso que a toda la sociedad debería interesarle. Y como nosotros tenemos una responsabilidad social como programa, siento que deberíamos de dar a conocer este tema a muchas personas que simplemente están cantando la canción o la comparten y no tienen ni idea realmente de dónde surgió. No sé si has escuchado, pues esto surgió una marcha que se realizó en Chile y pues se ha hecho viral en todo el mundo porque la canción es bastante contagiosa. Sí, bastante. Inclusive he visto que aquí en Cartagena, la verdad, aunque somos muy pocas las que estamos con este movimiento, pero cada vez y cada año somos más las que nos unimos a esta causa social que no solamente nos toca, nos corresponde a las mujeres, sino yo creería que a toda la población en general deberían unirse a este tipo de marchas. Bueno, aquí hay unos cuantos videitos de los que se han hecho virales en las redes sociales para que la gente los aprecie. La aparición es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. Y la culpa no era mía ni donde estaba ni como vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. Los hombres, los juras, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. 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 Gracias por ver el video